Juan Vidal en la Casa de los Famosos Sucio en la forma en la que él jugó Y creo que el karma fue así la moneda de cambio que tuvo él luego en los 50 Y creo que aprendió su lección Se fue bastante cabizbajo Porque toda la gente que estuvo ahí con él, ninguno lo apoyó Y pues creo que le dieron con guante blanco Se generó mucho hate después de lo que dijo de Cintia Clipbo, ¿no? Muchísimo, muchísimo Creo que es un tema muy delicado La relación que ellos tuvieron No sé, creo que sí fue un poquito tormentosa Yo no me puedo meter Por otro lado, el rey grupero también me platicó como otras cosas De que él sí atacó directamente a Juan En el sentido de que hizo una campaña de desprestigio para él En la Casa de los Famosos De hecho, lo dijo en los 50 No es nada nuevo Pero pues creo que todas las personas merecen una segunda oportunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video